El escenario de Estravaganza es un escenario muy particular, porque es un escenario que hay muy pocos en Argentina, no existe un escenario igual. Realmente deben ser muy pocos en el mundo que se animan a salir de gira con un escenario que tiene 30 metros de ancho, 15 de profundidad, 15 metros de altura y lleva una pileta con 80.000 litros de agua. O sea, eso es como una característica de Estravaganza y realmente le da un... aporta un show que no es tan común de ver en una gira, sobre todo. ¿Todo este equipamiento, en cuántos camiones está contenido y cuántas personas van a trabajar para el armado del mismo? Mirá, nosotros manejamos 11 camiones, 11 semis completos, son los que movemos, más algunos más con cosas que se subalquilan. Y para el montado, entre gente que se contrata localmente y gente del staff nuestro, somos alrededor de 40, 45 personas. ¿Cómo son las etapas de armado del escenario? Mirá, primero, como en todo show, se arranca con la parte de estructura, toda la parte estructural, que hacen las columnas donde se van a sostener el techo, estructuras de pileta, eso es lo primero que entra. A partir de ahí se empieza a montar lo que es propiamente la pileta en sí, que consta de varias partes, metálicas, que son grandes, pesadas y difíciles de mover. Eso conforma una pileta que se reviste y ahí adentro van 80.000 litros de agua. Esa agua se lleva a temperatura, o sea, tenemos una temperatura de entre 30 y 36 grados, depende del lugar. Acá particularmente va a estar más fresca que en otros destinos. Y dentro de esa misma pileta se monta un sistema de tarimas, que son todas hidráulicas, que se usan para distintas partes del show. Después de esa parte empieza todo lo que es escenografía para revestir el lugar y se monta lo que es luces, sonido y la banda, porque aparte del show cuenta con una banda en vivo. Esta es una cancha de básquet, contanos también, después del escenario enfrente, van a ver sillas de plástico. No, esa es otra característica que tiene el show, que es en cada lugar que se arma lo que se busca es generar lo más similar que se pueda a un teatro. Entonces, de hecho, se conforma un sistema de tarimas frente al escenario para poder montar las butacas, se reviste toda la sala, o sea, literalmente se transforma el estadio en un teatro, lo más parecido que se puede lograr de un teatro estando de gira. Para facilitar la visión de los espectadores nosotros armamos una tarima, una tarima para ir escalonando los asientos, para que todo el mundo tenga visibilidad. Por lo tanto, ni se va a ver que hay una cancha de básquet al lado, la gente no se va a dar ni cuenta, solamente porque sí, los aros no se pueden sacar y demás, pero después los demás, la gente no se da cuenta de que están en una cancha de básquet. De hecho, los vamos a cubrir los aros, así que ni los van a ver. Ahora, ¿cuántos días de armado tiene este escenario? Desde el momento que llegamos hasta que estrenamos, estamos alrededor de los 10 días de armado, más o menos, aproximadamente 10 días. Nosotros montamos un show con un espectáculo en vivo, o sea, hay una banda en vivo que toca, igual que un recital, o sea, que tiene la misma complejidad que un recital, con lo cual la gente no solo está viendo, sino que está escuchando algo que no es tan habitual. Eso es algo que la gente se sorprende. Y después, lo que es el despliegue técnico, o sea, ver tarimas que se están moviendo en el escenario, un escenario que se destapa y se abre en la mitad del show, escenografías que bajan, donde hay gente colgada, donde hay uno de los cuadros bajo una estructura con 14 personas bailarines haciendo una performance. Son cosas que al público en general lo sorprende. Es un escenario complicado de armar, pero nada que no se pueda hacer, ¿no? Si, lo comparamos a nivel internacional con el escenario de quién, por ejemplo. Mirá, yo tengo la suerte de haber trabajado bastante en Argentina con los que vienen, y tengo en mi casa, y lo tengo para verlo, tengo por ejemplo el escenario de Iron Maiden, que usa el mismo tamaño de escenario, sin las complicaciones de la pileta, sin las complicaciones de los vuelos y demás, para que tengas una idea. La boca de escenario que usamos es la misma que se usa en la cancha de Vélez, por ejemplo, para armar para Luis Miguel, para cualquiera de esos escenarios. Lo más complicado hoy son los vuelos. Los vuelos, porque llevan todo un sistema, dentro de lo bruto que es todo esto, el sistema de vuelos es muy delicado y es milimetrado, porque todos los días tiene que hacer exactamente lo mismo. Entonces, esa parte de vuelos calcula que tiene un encoder, que es un cuenta vueltas, que te cuenta cada medio centímetro. Entonces, esa es la parte más delicada, lo más complicado para calibrar. Y por supuesto, tenemos un escenario hidráulico que tenemos 12, 15 pistones que hay que calibrarlos y demás, pero bueno, es un poco más bruto eso, pero bueno, nada que no se pueda hacer.